Música Hey que onda gente, yo traigo su nuevo video para el canal y bueno, hoy les traigo un juego, bueno una serie de juegos muy conocidas que se llama Papas hoy les traigo papas bakery, papas cucería, papas pastaría, papas cucería, papas 13, papas chacería como bueno hay una saga de papas completa, hay más papas, papas burguesería, hay demasiados y bueno, yo hoy les traigo papas bakery, que es un país, bueno, hay que comenzar queremos? ok, ya va vamos, está muy enormal ah, es que hay que dejarlo, aquí va uy, qué lombardi si subimos, book store, video games, es lo que tu te quieras dedicar, video games ok, no trabajo, video games, apli, uy lombardi no es un pere, aplica, gracias gracias sonrín, rín, trajo, conseguimos ok, títanos, ¡ah! vamos, cerrado, llegan a papas y dicen, ay, ay, ¿quieres trabajar? papas bakery, anujerro, Papas siempre convenciéndonos Pero no pasa nada No es el objetivo Ok, miren como ven Aquí están todos los personajes Welcome to Papas, Bayou y a Let's get started Ok, vamos a la orden Ok, vamos a la orden Ponemos esta La llenamos La llenamos Ok, con esta capa La metemos Ok, esperamos Finish, vamos Top station Ok Quieren de toda la capa Chocolate O si quieren volver a la capa Chocolate Y el caracol Y el hilo Por toda la capa Ahora Quieren La mano Aca 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 Cuatro Ocho Ocho Ok Ok Están más de seis puntos ¿En ti? Closet ¿Nuestro segundo cliente? Ok, cordón Quieren carne blanca ¿En qué mundo puede que no haya manzado? Quiero manzado ¿En qué mundo puede que no hay un hilo Díganme que juegos quieren en el canal para que ellos los traigan Outlast también hoy los grabamos, pero no creo que bueno, entonces también hoy los grabamos, pero me quiso convencer algo más random, algo que no se iban a esperar, porque llenan en todos los días a Outlast o Minecraft, y hoy les quise tener algo diferente, para que no sean acostumbrados a lo mismo. Díganme que juegos quieren que juegos así random, y yo se los traigo por el canal, y tienen... ¿qué es esto? Ah, no importa. Antes díganme que juegos quieren que no sea el canal, y aquí se los grabaremos, para que ellos disfrutan, pero por lo menos les digo que si te den algo random. Y aquí se los grabamos, y le damos un poquito de detalles, y aquí se los grabamos, y aquí se los traigan y aquí se los traigan, que juegos están en la parte superior, y ahí ya se los traigan, y aquí se los traigan y aquí se los traigan. ¡Pam! ¡Pam! ¡Rango 1! ¡Continue! Mini Game Show Borbier salió Borbier Borbier Silla ¿Activaron algo? Ok Ok Creo que es nuevo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Doctor, Shari ¿No llegimos acá? ¿Skip? Decorar Lobby Yo tengo papas pero en mi compu Y ya tengo bien decorado Las de mi papá No Es muy bien Comerciones Ok, quería Mi costuma, Johnny Johnny Ok, eso es como de chocolate Algo así ¿Te acorda? Ok Ok ¿La canción me gusta? A ver, ¿Quieren chocolate? ¡Negro! Chocolate ¿Qué tan rápido evolucionado en papas? ¿Qué tan rápido evolucionado en papas que antes ponías en el taller? Y ahora no, ahí tienen su celda ¿Qué tanto de bolos? Ay, aquí tenemos Eh, me voy a quemar Ok Tardo, tardo ¿Qué vamos? ¿No quiere que le pongamos capas o así? ¿Lo ponemos? Voy a probar Ok, ya tenemos tres, no me lo esperaba ¿Ponemos? ¡Ponemos! ¡Ponemos! Ok, ¿dónde sigue abierto? Ok ¿Dónde está esto? ¡Era mis oncias! Es que le empecé a hacer el arro y no quiero! Ok, ya está ¿Quieres chichirate? Ok, le echo por acá Un poquito 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 por acá Quiere... ¿Cómo es esas cositas? Quiere... Hijo, ya tenemos la cámara Una, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, tres, cuatro... Cinco, seis, siete, y... Un poquito por acá Lo agudo por acá ¿Acabemos? Un poquito por acá Una, dos, tres... La cámara, cuatro La cámara, cuatro, cinco Vamos a esperar, se me va a quemar, se me va a quemar, si se me pasa un poquito, pero por lo mientras vamos a preparar las demas, que no se, quiere capar, si bien quiere de esto, yo la pongo, en esto nos regresamos, y ahora que esto, tiene, ok, tiene vaso de pinnets, 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 ok, ya, y quiere esta capa, yo tengo un mensaje extraño, cuando lo hice sin llevar, no me importa, ok, le echamos un charro, todo, 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 ahí esta, quiere, como, chocolate rallado, le echamos, le echamos, le echamos, le echamos, por todo el pastel, que de rico, y quiere 6 cerezas, en donde, quiere, en el centro, bueno, bueno, ajá, cerca del centro, 3, 4, 5, 6, ya esta, ya me iba a pasar un poco, ¿no? ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Woohoo! Tercer orden, ya esta, bueno, ya casi esta, nos falta poquito, tan 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 Hay que ver que hay que jugar a Oclus, pero a eso nos guste. Ok, ya está. Y... ya está. ¿Quiere... Paramelo? Paramelo por aquí, Paramelo por allá, Paramelo por delante, Paramelo por detrás. Ok, tiene... ocho bananas. ¿Qué más? Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y... ocho. Y entregamos. ¡Tadá! Se me quema. Ok, siguiente. ¿Dieron su cara? Se dio como... ¿Aquí? ¿Quiere por afuera? ¿Por acá? Ok, a ver si no me pasa. No. Híjole, se quedó. Ah, ya no. Ok, ¿Quiere? Por... Y por todo esto... Ya. Quiere nueve como algodón, sí. ¿Cinco? Sí, una, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cinco? Ah, bueno, es solo ochenta puntos. ¡Está feliz! ¡Vamos a dos! Y bueno gente, yo creo que hasta aquí la disparó, solo pues ya no creo que salga falta algo Pero bueno, saben que se me quedaba en el video, pero bueno, esto es cierto por hoy, espero que les haya gustado, si si saben que pueden haber un gran like, siempre les de pido, y si es la primera vez que me vieron, saben que hay un bocachito rojo que si ustedes pueden indicarle para que lleguen mis videos cuando los subo, yo siento una vez a tanto cuando los subo, y bueno, por lo cual esto es cierto por hoy, saben que Outlast Live, Minecraft Store Motive, si quieren más juegos random, así que no se lo esperen, digámonos, y yo se los traeré para el canal, por favorito, yo soy William Barney, y espero que les haya gustado elante, bye, se despide, uh!